Hola amigas y amigos del grupo de Botánica, quería felicitaros el año y enseñaros un proyecto fantástico que ha sido todo un regalo de Navidad para la comunidad divulgativa y la comunidad científica que versa sobre el famoso árbol de la vida y la estructura filogenética de los seres vivos. Así que nada, quería enseñaros esta joya recién descubierta porque no tiene desperdicio, es una auténtica maravilla. El proyecto en sí se llama OneZoom y tenéis la página web aquí, es onezoom.org y si entráis veréis que tiene una introducción y unas breves explicaciones sobre lo que se trata este proyecto. Nada más y nada menos que el ambicioso plan divulgativo de mostrar el árbol de la vida tal y como, bueno, pues de la manera más profunda que se pueda concebir. Bueno, ahí sabéis que ha habido muchos intentos en esto de la divulgación científica de mostrar las relaciones entre las especies a lo largo de los eones y cómo han ido evolucionando y qué relaciones existen entre unas y otras. Esta manera de visualizar, nada más y nada menos que hasta dos millones de personas de tres, 235.000 especies con 105.000 imágenes. Bueno, pues se trata de un trabajo alucinante y bueno, es como la obra del escorial de la divulgación, como ya os digo. Entonces nada, pues simplemente quería mostraros esta maravilla de página web en la que podéis pasaros horas investigando porque realmente no tiene desperdicio. Es muy recomendable para, bueno, para todas aquellas personas que estén un poco interesadas en esto de la vida de nuestro planeta. Así que veis que aquí tiene un link donde puedes iniciar tu viaje y lo que aparece es el árbol en sí mismo. ¿Qué distribución, qué manera de visualizarlo? Pues veis que se abandona un poco el árbol tradicional y se adopta una distribución fractal. ¿Veis? Los fractales son estas pautas que se repiten a cualquier escala y a medida que nos vamos acercando, vamos haciendo zoom con la ruedecita del ratón, veis que van apareciendo nuevas ramificaciones. Cada una de estas hojas que veis aquí se correspondería con una especie. O sea que fijaros qué nivel de detalle y qué alucinante es esto de ir navegando por los diferentes grupos. Como me acabo de asomar yo a esto y he decidido hacer el vídeo casi antes que familiarizarme con la herramienta. Pero fijaos que puedo hacer búsquedas. Tengo aquí un buscador. Voy a ver si lo pongo un poco más grande en la pantalla. Y en el buscador pues podemos introducir un texto de algo que queramos buscar. Digo, bueno, pues yo estaba pensando últimamente en los robles que vimos el otro día en Valdebebas y si escribís aquí la palabra cuercus, por ejemplo, o cualquier otro nombre de una especie, os hará un zoom hacia la parte del árbol en cuestión. Veis que aquí tengo todos los posibles resultados. Elijo cuercus, que es la primera. Y alucinad porque, bueno, pues ahora ya me está llevando aquí a través de todas estas ramificaciones que a medida que hacemos el zoom, veis que van ampliándose. El nivel de profundización es alucinante, veis. Cada una de estas pues tiene un link y te lleva a la descripción de la especie. De manera que, fijaos, ¿no? El género cuercus parte de una rama de un tronco común con 1.403 especies. Y a medida de esta vez podemos hacerlo hacia atrás, ¿no? El zoom, veis que, bueno, vamos desenmarañando esta hélice. Y, bueno, pues fijaos todos, aquí tendríamos los fagos, las ayas, para que veáis que están relacionadas en cuanto a la familia, ¿no? Cuercus y ayas son de la misma familia que las fagáceas. Luego ya vamos al nivel del orden que engloba a varias familias. Veis, aquí tenemos pues el, no sé si es un baobab. Bueno, toda esta rama, a su vez, forma parte de un tronco común con 5.000 especies. Y, veis, vamos haciendo zoom hacia atrás y alucinando con todas las posibilidades que tenemos de buscar, bueno, pues todo lo que queramos, ¿no? No solo en cuanto a plantas, fijaos, las plantas están en esta gran rama que veis aquí, si hago zoom hacia atrás, veis su posición respecto del resto de seres vivos. Para que tengáis una idea de la enormidad, de la escala con la que estamos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!